Muy bien, bueno pues, preparativos más que hechos. Y es que no nos engañemos, eso de reunirse con los altos mandos del reino oscuro, pues... Bueno, digamos que es meterse en territorio desconocido. En lo bueno y en lo malo. Así que intentemos que todo salga bien para todos. Oye, Kirito, ¿estás listo? ¡Gracias! 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 Si no hay algo que le daría a alguien, ¿no? ¿Era imposible que te quedases al margen, eh? Eso es algo que siempre me gustará de ti, Kirito. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Lo que tenía que ir a salir de esta vez, ¿de qué es lo que suerte? De que sentarse a la agricultura y estaba en la margen sin motivación, ¡ahí que estaba en la fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ocasiones eres muy simple, Eldri. Y eso... no es nada malo, la verdad. Me resulta inquietante cómo se puede herir tan fácilmente el orgullo de estos dos. ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Puedo decirme que alguien le hiciera? ¿Puedo decirme que no me lo hiciera? ¿Puedo darme un beso? ¿Puedo darme un beso? Solo te lo dices, ¿Puedo darme un beso? ¿Puedo darme un beso? ¿Puedo darme un beso? ¡Puedo darme un beso! ¡Puedo darme un beso para que el mundo se transforme! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 los ogros. Muy bien, enseñémosles lo que es un buen espectáculo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Sí, a ver, hay formas mejores de decirlo. ¿Qué pasa? 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 No te preocupes, ¿no? No te preocupes. ¿Hm? ¿Yo? No, esos hombres son muy fuertes. Tienes muy lento, pero... por lo tanto, es así. No es sencillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, intentémoslo ¿Qué es eso? 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 El entusiasmo del jefe de los púgiles Como no querer cruzar golpes con él Tanto que hasta Seita está emocionada Y no la puedo culpar Entiendo perfectamente esta situación Sincero y directo Me gusta eso Me gusta eso de Iniscan ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Eh? 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 Cette, ¿Eh? ¿Eh? Doroshi Ah! ¿Eh? ¡Apantando a la prescripción del Máser de la Máser del Máser. No puedo dejarme este trabajo. ¿Puedo dejarme? ¡Incluso! ¡Apantando a Shaster, por favor! No, pero no... Lo así que ha sido que ha sido un poco grande, ¿no? ¿Qué es lo que... Es lo que tú... ¿Tienes que te conoces? No, no, no. ¿Qué? 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 Y está mal que lo reconozca, pero yo lo pienso disfrutar. Al volver de informar a Shasta, el grupo se enfrenta a dos caballeros oscuros que insultan a Dorothy. Démosles una pequeña lección de humildad. Y ya si nos pasamos un poco... Bueno... No creo que a nadie le importe. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Qué satisfactorio, debo decir! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? 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 ¿Comencemos? ¿Se va a quedar? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Pobrecita. Tiene tantas cosas sobre sus hombros que no sabe qué hacer ni cómo hacerlo. Ni que hacer una cosa suponga perder otra. Y claro está, el mundo la supera. El grupo le da su merecido a los Caballeros Oscuros. Así la gente se lo pensará antes de atormentar a Dorothy. Ve a la base obsidiana y decide qué hacer a continuación. ¿Con quién está Sarai? ¿Con quién está Sarai? ¿Con quién está Sarai? ¿Con quién está? ¡Oh, qué haces. ¡Oh, qué haces. ¿Qué haces con nosotros? ¿Vale? ¿No hay una buena idea. ¿Vale? ¿No hay una buena idea de que te coger a la escuela? ¿Se puede poner una escuela? ¿No? ¿La locura no? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A nadie le gustan las despedidas, así que evitémoslas. ¿Eh? Espera, ¿eh? ¿Invitación amistosa? ¿Eh? No, 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 no. ¿Tienes que tener el brazo de la mano de Renju? ¿Tiene que tener el brazo de la mano? ¿Tiene que tener? ¡Tiene! Te... ...Ru... Uy, esa carita de espera, a ver dónde lo metí... Genial, Kirito, disimula, hermano. Ahora, en un momento... ¿Dónde fue eso? ¡No! 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 ¡Mira! ¡Kirito! He le dijo bien, ¿verdad? ¡Maldita la comida por mi aprendizaje! ¡Bien de tener la comida sin dinero, así que genial! ¡Ok, vamos a ir a la parte de la tierra de otros estados! ¡Ah! Muy bien, viaja a territorio orco y negocia con su jefe, Lilpilin. Y por lo que más quieras, Kirito, intenta no liarla, ¿vale? Ah, eso, y recuerda, no puedes engañar a tu hermanita, ¿sabes? Así que no lo intentes. Oh, vale, empezamos por aquí, ¿no? Veamos... ¿Qué tal aquí? ¡Go, go, go! Justo de lleno. ¡Gracias! 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 ¿Estabas bien? ¡Sí! ¡Ahora sí, pues! ¡Bienvenido de un nuevo amigo! ¡Eso es muy feliz! ¿De acuerdo? ¡Pero, solo estoy en la ruta! ¡Pero, mejor! ¡Pero, mejor! ¡Pero, mejor! ¡Pero, mejor! ¡George! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Adiós Muchos jóvenes se encuentran en la calle Los niños se han perdido Se les dañan y se despegó Y se les dañan Y se les dañan en la calle Y se les dañan, la mujer que se hacía Y se les dañan en el camino Y se les dañan a la calle No se le permiten a matar a la gente. No se le permiten. ¡Hidro! ¿Puedo buscarle a la gente a Ril Perin? No me preocupa. ¿Puedo llamarlo a Ril? ¿Puedo estar con la gente? Sí. Como era muy pequeño, como era muy pequeño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el Lillpirin? ¿No? Yo, Rifa Me protegí a una mujer ¡Eso es muy emocionante! ¡Estamos encantados! ¡Eso es un gran honor! ¡Eso es un gran honor de la guerra de la guerra! ¡Puedo hacerle un dolor! No, no, pero... pero... no hay problemas. Ahora, te voy a cuidar. ¿Puedo...? ¿Qué haces? ¿Ah, si te pierdas de mal? Es bien, ya te pierdas de mal. Hola, ¿no? No... Me... Quiero hablar con ti... ¿Qué? ¿Odde? ¿Odde? ¿Cómo? ¡Ustedes, si meμηas, yo no entiendo la vida! ¿Qué? Usted es la parte que está haciendo en serio, ¿no? De verdad ha dicho eso. De hecho, digamos, es una buena trampa... ¡No te has hecho nada! ¡Es verdad que un hombre es un hombre! ¡Ha ha! ¡Ha ha! ¡Ha ha ha! Sin embargo, la mujer es un espíritu. En ese momento, me he pensado que me ha dicho a Cardinal. Los hombres y los goblinos de los Anderworldes son los que me han cambiado. El fracterite es el fracterite. Es decir, la alma es la misma. El fracterite es el mismo. El fracterite es el mismo que se necesita. ¿No es el fracterite? El fracterite es el mismo, pero es un otro. El fracterite es el mismo. El fracterite es el mismo. Pero... ...y por eso... ...Lil Pilin se ha dado a un solo dios. Y yo no he conocido a Ando. De principio a fin. Un alma pura. No quiero decirle a este caso. Pero... ...y por el resultado, ...y por el resultado, ...y por el resultado, ...y por el resultado, ...y por el resultado. La verdad es que sí, está feo decirlo así, pero bueno, por lo menos, sirvió para todos. Aunque gracias a Sugu casi todo, la verdad. No, 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 no. Bueno, pues dicho esto, demos la buena noticia. Ahora, con esto en mente, prácticamente solo nos quedarían tres clanes, si no me equivoco. Ya, los tres clanes concretos que prácticamente no tienen intención alguna de ponerse de nuestro lado. ¿Ah? ¿No? ¿Qué haces? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Eh? ¿Muy bien? ¡Ah! 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 Kirito, ¿cómo estás? No está bien. ¿Estás bien? ¿Esta chica no te va a olvidar de nuevo? ¡Ah! 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 ¿Cuándo se hace el marco? ¿Eh? 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 ¡Ah! 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 Es currently en el迷 Powin Box! ¿En la noche? Kirito, Rippia. ¿Qué haces? ¿Hala de la casada de Rippia? ¡Ah! ¡Ah, Shoukan! ¡Vamos a preparar la preparación! Bien, ahora vamos a ir a la Obstéa城. ¡Hasta la información! ¡Hasta la suerte! Entonces... El Tremontes de Artísticas de la Tremontes... El Tremontes de la Tremontes de la Tremontes... El Tremontes de la Tremontes... El Tremontes de la Tremontes... ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, todavía no había nada que dar la Tremontes de la Tremontes... ¿De dónde se conectaremos? Sí, pero... No puedo ver lo que quieres que desdobre a los goblinos. ¡Suscríbete al canal! 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 Wanda! ¿Que vas a ver? Que se me gusta, ¡esto sea un caso! De que se me ha gustado ganar dinero. De lo que se le da. ¡Nos tuve! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Cómo se le pone Shuster? Alianzas con todo el mundo, no las tiene cualquiera. No se vea nada. No estoy en cuenta de que no estoy en cuenta de ti. ¿Puedes decir que no hay nada? Es un gran problema de la compañía del ejército de Ankhok. Pero no soy una persona tan peligrosa, pero... No, tú eres peligrosa. Pero si te ha visto tu trabajo, tu es un gran 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 de las cosas. El gran gran es el árbol. Si te ha visto tu vida, tu te ha visto algo que te ha visto. ¿Qué es eso? No te parece que el tratamiento es diferente. Pero no te sentí que el tratamiento. Pero... Que perspectiva tan interesante. Una piedra que se tira en un estanque y que afecta a todos a su alrededor. Para bien, no para mal. Pero que los cambia a todos. Los que que ellos nos han cambiado a los cambios, también son necesarios para que estos cambios de movimiento aún en el tiempo. Este país está muy cerca de las grandes áreas de poder. Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Shasta te pide que protejas a Dorothy. Parece que D.A. Hell va tras ella por su vida. Recuérdalo cuando vayas a ver a las magas oscuras. Sí, que esa bruja nos acerque a nuestra Dorothy. Punto. Lo único que hay que tener en mente. Todo lo demás es secundario. Encuentras lo que parece ser una muñeca tallada en madera. La elaboración es excepcional, pero por algún motivo no han terminado la cara. Hmm. ¿Le pasó algo al artesano o el producto final iba a ser así? ¿Qué es eso? 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 perhaps laப Constitution. Esta barrera la pти drillada, ש ROGSI DE 1 D bite. Claro, déj Pix7, déj IC huge my heart L時間 hay que a lo de las gente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pulse? ¿Say bueno? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, The Cruel no tiene nada Es la verdad, o sea, Kirito De verdad, ¿otra? Eh, lo de Selka es legal Estoy seguro de que no No, 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 lo de Selka no es legal Y la lista sigue, ¿verdad? Eh, Fanatio, yo no metería a Fanatio en esa lista Aunque si, ¿eh? Hay una cosa curiosa No, no, el orden natural de las cosas está un poco corrompido a tu alrededor, Kirito Ya, ya, porque hay cosas más importantes Que si no, este cambio de tema Me habría mosqueado ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor, vaya un pedazo de gracia! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¿Puedo hacerle una buena idea? ¿Puedo hacerle una buena idea? La llanura marchita. Todavía tengo pendiente lo de ponerme con los paneles. Jolín, el asunto tiene tela, pero en este lugar hay unos huesos realmente impresionantes. Espera, espera, por si acaso, tampoco estamos en plan de dar vueltas. Ahora. El Frente de los Ogros 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 ¿Ah? ¡Ah! Ya está otra vez ese espíritu de criadera que tiene Silica. Aunque a ver, hasta a mí me apetece ver a un ogro de chiquito, la verdad. Debe de ser una cosa sumamente adorable. El Frente de los Ogros 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 Veo que la cosa está un poquitín seria. Veamos. El Frente de los Ogros Vale, esto debería valer de momento. Los Recursos de Fuego se han reunido en el altar, girando lentamente a su alrededor. El calor intenso amenaza con abrasarte la piel. Bueno, prohibido echarse atrás. Consunks de la libertad ¡Ah, no! El Frente de los Ogros Pues ya No se sabe ¿Que? El Frente de los Ogros La Sonnog No. Una els Obtudar feroz acecha en las sombras de esta tierra, devorando todo lo que ve. Oh, imponente. Libera el Poder inscrito aquí y aleja la oscuridad. ¿A intentar qué? Hay que joderse, de verdad, contigo siempre igual. Vale, pues a improvisar para sorpresa de nadie. Oh, algo que se parece a un cascarón de tortugas sale rodando del montón. Al contrario que lo demás, no muestra signos de daño y es suave al tacto. Pero hasta donde puedes ver tampoco hay agujeros para que salgan los miembros. O sea, ¿qué puñetas es eso? ¿Un caparazón que no es un caparazón? ¿Algo evita que se abra? No me lo puedo creer. O sea, ¿qué es eso? ¿Cuáles sonlo, lo he quitado? ¿Qué es el ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué? ¿Qué? ¿De qué? ¡Oye, oye! ¡Chí! ¡Qué cobarde! Aunque a ver, le estábamos dando una soberana paliza. ¡No! ¡Ummm! ¡Ya le, ya le da sé! Mieh, vale. ¿Cómo hacer para que esa cosa no se meta en su sombra? Tiene que haber una forma de evitar que en este lugar se encuentre la sombra. Tiene que haber una forma de evitar que en este lugar se encuentre la sombra de 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 la sombra. ¡Oh, entiendo! Bien, bien, bien. Vamos a darle un poquitín de calor al asunto. La zona se ha iluminado con las llamas. Y ahí vuelves, ¿eh? Vamos a darle un poquitín. ¡Oh, entiendo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, ¿es un objeto de un mito en el que nos envía en busca de un mito? Si. Pero, si es algo que se presenta en este caso, creo que hay algo parecido. No hay nada. Acaba de decir lo que creo que acaba de decir. Kakka, por favor. Bueno... ¿Puedes ayudarte? Eso es lo que va a ayudar, pero... Si, como una persona de Shaster, me preocupa. ¿Puedes no pensar nada? No hay nada que decir. No hay nada que decir. No hay nada que decir. Pero si, que te lo hablas de Iskahn y Lilpirin, lo que diré, es que es igual que yo. ¿Y por qué? ¿Eso es lo que se ha hecho? ¡Saster es la primera vez que tiene la palabra del Jefe de la Sala de la Sala de la Sala de la Sala de la Sala! ¡Y por eso, pero la verdad es que es lo mejor y el amor de la Sala de la Sala de la Sala de la Sala! ¡Pero que me agradezco! Sí, no lo puedo hacer. ¡Que es la primera vez que estoy haciendo! Por supuesto que Kirito se preocupa, Kato. Dorosy, Ripia... Solo tu cuerpo, pero... No te lo agradezco. Kirito, no te lo agradezco. Si, lo puedo creer y ahora creo que puedo ver. Se le abro. Tengo que ver con mi cara. Me pareció que estoy confundiendo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no... No... No, no, no... Así es. Vale... Wow. Según Shasta, la semilla de la sabiduría es una leyenda, aunque puede que... Seguro Sig, sepa algo parecido. Ve con Shasta hasta el territorio gigante. Bueno, vale, lo primero, creo que tendríamos que empezar a prepararnos un poco más. Sí. La verdad es que sí, porque eso de buscar mitos y leyendas de un día para otro... Nunca acaba bien, y nunca es fácil, la verdad. Así que, bueno, vamos a quedarnos con que de momento... Ya he dicho que por mucho de que... Por fuera seamos tan diferentes... Eso no hace que por dentro no tengamos la misma sangre. Eso es algo que nunca nadie debería olvidar. Y dicho esto, hasta muy pronto. Nos vemos.